¡Bienvenidos a LOL! Para ganar LOL, necesitan no reírse durante seis horas. Los que se ríen, pierden. ¡La recajeta! ¡Ay, Susana! ¡Hola, chicos! ¿Sos Susana Real? ¡Sí, me muero! Me va a acompañar Gregor Rosselló. ¡Llegó el profe del colegio! Tenemos 50 cámaras para engancharlo. Si alguien se ríe, y el que aguanta la risa, pasará la historia como el primer ganador de la edición argentina de este experimento. ¡Suerte para todos! ¡Empieza! Juntamos a diez de los mejores comediantes del país. Martín Rochimuzzi. Dan Brachman. Charo López. Miguel Granados. Darío Orsi. Yashio. Mi calapegüe. Lucas Espadafora. Juan Vil González. Julián Lucero. Me parece que ya es hora de ponernos serios. ¡Bienvenido! ¿Si me prestan atención? ¡No! ¡Ay, papito! ¡Ay, Dios! ¿Me los vas a morder o me los vas a besar? Es la pregunta. ¿Ya empieza a haber cuerpos desnudos? Sí. Yo no estaba preparado para eso. Tuki, 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 tuki. Tengo varias armas secretas. O sea, ¿me puedo convertir en un mono con navaja en cualquier momento? ¡La concha peluda de tu abuelo postizo! ¡No puedo, Miguel! ¡No puedo, Miguel! Este juego es un sádico. Lo amo. Pollo loco. A ver, levanten la mano, los pelotudos. Pero eso es una risa. ¡Uy! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Casi me río! ¡Ay, qué violento esto! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Quién cree que se rió? Los que se ríen, pierden. Soy la mala. Me da no sé qué ser la mala. ¡Ay, no! ¡No!